Échale al bajo, quitito Mis ojos me denuncian lo que siento Mis ojos me lo dicen al mirar Que dentro de mi pecho, ya muy dentro Fallece un corazón de tanto amar En vano he de ocultar cuanto te quiero En vano he de negar que te amo a ti Dormido yo te sueño entre mis brazos Despierto yo tan solo pienso en ti En vano he de ocultar Cuanto te quiero En vano he de negar que te amo a ti Dormido yo te sueño entre mis brazos Despierto yo tan solo pienso en ti En vano he de negar que te amo a ti En vano he de negar que te amo a ti